OneCry nos demuestra que la seguridad digital es un asunto de todos. La información de tecnología la tenemos aquí en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718, teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. No se trata de una amenaza, sino más un recordatorio. La seguridad digital no solo es un asunto serio, sino que debe ser observado por todos. Buena parte del éxito de un ataque como OneCry es que se aprovecha de la falta de precaución, la negligencia, la mala fe y el desconocimiento de una amplia gama de actores que va desde los propios usuarios finales pasando por los atacantes hasta llegar a las empresas y los gobiernos. El ataque con Raisonware, bautizado como WannaCry, se aprovecha de una falla de seguridad en Windows, descubierta en primer lugar por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. La herramienta para explotarla fue robada de este organismo de inteligencia para ser publicada luego en internet por un grupo llamado Shadow Brokers, del que no se tienen mayores pistas hasta ahora. El propio Ministerio TIC afirmó que una entidad pública colombiana había sido comprometida en el ataque. Cuatro computadores afectados con el secuestro de información. La seguridad digital es un asunto que, por la forma como se han construido las redes, implica a todos los actores y usuarios de estas. No es un tema para delegarle a las autoridades, pues estas, en algunos casos, no son algunos de los principales actores de inseguridad digital, ni para dejar exclusivamente en manos de los ingenieros.